Que Dios les bendiga, este es nuevamente Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y tengo un encuentro con la verdad. Hace unas cuantas horas hice una respuesta a lo dicho por MacArthur con respecto a la polémica del suicidio, que tanto Lawson, Steve Lawson y MacArthur estuvieron opinando sobre eso, así que no voy a dar los detalles, es un video algo largo también porque tanto Iván Sena como yo tratamos de tomar, Iván Sena tomó la parte histórica, de cómo se ha mantenido este tema de los filósofos, tanto cristianos como no cristianos, y también yo en la segunda parte yo traté de dar una vista más bíblica de lo que se trata el suicidio, cosa que no se menciona en la Biblia y que solamente las personas que no están con Dios o las personas que se han revelado a Dios son los que se han suicidado. Alguien durante el último minuto, alguien pidió que yo diera una respuesta con respecto a la respuesta que dio a la explicación que trató de dar el hermano Núñez, Miguel Núñez. Él trató de dar una explicación que suena buena, pero una cosa que me ha llamado la atención de parte de él es que la razón por la cual yo empecé a oír a él bastante es porque él siempre da una respuesta tanto bíblica, histórica, y eso a mí me gusta porque así aprendemos todos qué es lo que en la historia se ha querido de X cosa bíblica. Pero en esta ocasión, él tuvo cinco minutos, quizás es una persona más preparada que yo, pudo haberlo dicho, esta es la posición histórica, MacArthur Lawson y yo tomamos otra quizás, esta es la posición bíblica, ellos siempre están hablando acerca de los pecados, de que todos los pecados son cubiertos por la sangre de Cristo, cosa que yo no puedo irme en contra de eso porque es lo mismo que creo yo. Pero la cosa es esta de que como yo también he citado y he visto también en la respuesta que dio a han puesto, muchos gentes han citado ciertos versículos como Apocalipsis 21, donde se dice de que los asesinos no van a entrar en los cielos, esa es la posición de Agustín, de San Agustín, esa es la posición clásica de la iglesia, y eso fue hasta los años 1600 fue objetado. Pero lo que yo quisiera decir es de que él da el álvaro de Moisés, que dice de que Moisés llegó a ponerse tan mal de que él quiso morir, por lo que estaba pasando con Israel, y no, Moisés no quiso morir por lo que estaba pasando por Israel, él quiso morir para reemplazar a Israel, esa es otra cosa, esa es diferente, igual como el caso de Sansón, Sansón no quiso matarse, él quiso vengarse de los que lo tenían preso, cosa de que el que exterminó muerto es otra cosa. Pero también él habla acerca del adulterio, y yo aquí es que es el problema, el problema es que yo creo que el hermano no tocan, no tocan, no sé por qué no lo tocan, y una cosa que los arminianos sí tocan, y yo creo que ese es el punto fuerte del arminianismo, es de que no hablan de la santidad, o refiriéndome, mis pecados son perdonados, los pasados, antes de venir a Cristo, los presentes que estoy haciendo ahorita, y los futuros, los que voy a hacer. Ahora, yo creo eso también, pero eso no es licencia para ser como lo que dijo él, el adulterio, el adulterio, si yo, en mi caso, voy a hablar de mí, porque entonces si puedo hablar de otra persona, entonces van a decir que la estoy tirando a otra persona, o en el caso mío, si yo comienzo a tener un amorío, y estoy en adulterio con otra mujer, y mi esposa, estoy viviendo con esas dos personas, y si yo me muero, como dijo el hermano Miguel Núñez, si me cae el techo encima, y deliberadamente, según Hebreos 10.26, deliberadamente, o con mi conciencia intacta, con mis facultades mentales, estoy haciendo eso, y estoy creyendo de que, bueno, no es un pecado mortal, puedo recibir perdón. La Biblia dice de que el que tal cosa hace, en Hebreos 10.26, no es perdón de pecados. No es que sea el pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable, lo están poniendo como que si, como una excusa, pienso yo, el pecado de adulterio, de suicidio, todo pecado, dice, como lo mencionó también en el video anterior, todo pecado, dijo Jesús, es perdonable, excepto el pecado de la afemia contra el Espíritu Santo. Y eso yo lo acepto. Quiere decir que el suicidio, el adulterio, el robar, y el matar, no es el pecado imperdonable. Ahora, y esto es algo que le va a caer como bacalada de agua helada a muchos, Jesús dijo, no es perdonable en este siglo, ahora en la vida, ni en el venidero, en el siglo después de la muerte. Yo creo que muchos no han parado en pensar en eso. Muchos no han parado en pensar de qué es lo que quiso decir Jesús en el venidero. Porque en el pecado no entra al cielo. Sabemos bien nosotros eso. Es algo bien serio lo que se está hablando, porque si cae el techo, y yo me muero ahorita, y yo le echo algo mal a una persona, a una persona un pecado grande, y todos van a morir con pecados, eso yo lo niego. Pero entonces, si yo digo, bueno, yo puedo vivir con una mujer, y yo he conocido mucha gente en mi país que así hacía, mi país natal, El Salvador, tenía una mujer viviendo con ella, y tenía a su esposa. Y ese hombre choca, lo mata en la guerra, como en los tiempos cuando era chiquito, cuando era un niño, mataron a muchos así. A los que están en Chile, se pueden acordar de los mineros, de que estaban en la mina, y después llegó la esposa, y después llegó la amante, y los dos estaban peleándose. Y este hombre era evangélico, suponiendo, suponiendo el caso, ya quitándolo de mi persona, hablando un caso, como dijo Núñez, hay que pensar en grande, hay que tomar casos. Y si ese hombre muere, y conscientemente ha estado viviendo en adulterio, ¿qué piensan? Que puede ir al cielo. Sí, entonces tenemos mucha rienda para vivir en pecado, sin tener miedo de que Dios no pasará la puerta, porque Cristo se ha comprometido a salvarnos. Pero entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo nos lleva a santidad? ¿O simplemente es un conocimiento que tengo, que Jesús murió por mí, y haga lo que yo haga en mi resto de mi vida? No importa porque todo pecado es perdonable, excepto el pecado de blasfema contra el Espíritu Santo. Como vemos, Hebreo Día 26 va en contra de esa noción. También Apocalipsis, el último capítulo, Apocalipsis 21, habla acerca de que los asesinos no entrarán al reino de los cielos. Los adulteros, los hechiceros, y un sinfín, habla de bastantes personas, de bastante gente. Un cristiano puede hacer todo eso. Si los... 22 dice, 22, 16, Jesús, yo he enviado mi ángel, no, 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 el 15, 22, 15, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras, y todo lo que aman y practican la mentira. Asesinos. Y después, esto es similar a lo que habla también en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 8 y 9, o 9 y 10, que hablan que los inmorales, una vez más, ahí entran los formicaros, adúlteros, y toda clase de inmoralidad sexual, no entrarán al reino de los cielos. Y dice Pablo, ustedes eran de esos, pero ya no son. El cristianismo, el calvinismo clásico, ha enseñado de que, de que, el que es bien a Cristo, va a tener que estar viviendo en santidad. Pero, este nuevo movimiento calvinista, o como yo le he puesto, neo-calvinista, neo-reformado, está, está, está sugiriendo otra cosa. Está sugiriendo de que, de que uno puede hacer lo que quiera. De que uno puede vivir una vida, eh, disoluta. Y no es que estoy diciendo que el hermano Núñez ha dicho eso. Pero así como él, quiere también, ver el, el desenlace lógico, de la caída del techo, que tuvo mucha razón. Yo también quiero llevar el desenlace lógico, del otro lado de la moneda. De que, si tenemos ese desenlace lógico, entonces vamos a tener, que aceptar, de que, un hermano está llegando a la iglesia, eh, puede tener dos mujeres, en la iglesia, pero como no es el pecado, eh, que no tiene perdón, el hermano va a ser salvo. Esto es un problema pastoral. Suena muy liberal lo que se dice. Yo sé que los hermanos están tratando de dar respuesta. Históricamente, como veis, digo en el video con, con Iván, históricamente, eh, esta posición nunca la ha tenido la iglesia. bíblicamente, yo no veo cómo podemos justificarla. Porque, como dijo Iván, entonces podemos hacer eutanasia, podemos hacer abortos, podemos hacer muchas cosas. Porque si esta forma de, de pensar, nos deja hacer lo que nos parezca, lo que nuestra carne, tanto con nuestros cabales, o no con nuestros cabales, nos lleva, nos llega a hacer. nos metemos en problemas. ¿Y cuál es el miedo, entonces? Eh, o cuál es la, lo que nos detiene, para no pecar. El amor a Cristo. Y el amor a Cristo, es de que yo quiero estar con Cristo, por toda la eternidad. ¿Y qué es lo que me puede, a mí, separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Nada, dice la Biblia. En, en Romanos 8. Nada. No hay nada creado, que nos va a separar del amor de Cristo. Si es, que estamos, guiados por el Espíritu Santo. Y aquí está el remedio de todo. El que está guiado por el Espíritu Santo, pueden venir pruebas, pueden venir cosas. Y el Espíritu Santo siempre va a la salida. En el mismo, en Hebreo dice eso, también en Romanos 8 dice eso. Se cita a Romanos 8 como una salida, pero no se lee lo demás. Y no se lee también el otro, lo que se está hablando, en Corintios, es cuando dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Entonces, se hace un problema teológico, y se hace un problema pastoral. Así que mi respuesta es que lo que la mano Núñez trató de dar es más bien explicar algo, y yo creo que reconoció, la respuesta casi no me importó, porque la vi y dije, no, esta no es una buena respuesta, y teológicamente no es una buena respuesta, pastoralmente tampoco es una buena respuesta, pero sí me llamó la atención que él mismo reconoció que eso creó mucho, mucho pleito, porque él dijo, no hay que pelearnos, lo dijo como tres veces, si no me equivoco, pero al menos lo dijo dos veces, pero no hay que pelear, no hay que pelear, y atrás me agarraron, y estaba muy pensativo, como que no quería decir lo que le habían dicho. Yo creo que la indignación que hay dentro del pueblo de Dios con respecto a la respuesta de MacArthur es justificada, primeramente porque no es bíblica, segundamente porque no es histórica, aún como Iván demostró, aún ni los filósofos seculares están de acuerdo con ella, están queriendo promover una gracia barata, una gracia que no cuesta, y ese no es el calvinismo, y ese no es el cristianismo tampoco. Que los hermanos están un poco confundidos, quizás puede ser, pero pastoralmente esto no va a dar resultado a la larga. Y aún ahora, antes de hacer esto, empecé a ver cómo la gente en los foros estaban dando, en Facebook y en otros lados están hablando de eso, y están dando los versículos que yo tenía en mente cuando yo oí esto. La gente ha leído la Biblia, la gente sabe, la gracia no es una gracia barata, la gracia nos llama a seguir la ley de Cristo. Es cierto que ha habido un gran énfasis dentro del pueblo latinoamericano últimamente, y también dentro de los anglosajones, con respecto a las obras, que muchos han llegado a creer que por sus obras se van a salvar. Pero las obras según 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 10, tienen mucho que ver en los galardones. Y yo creo que el que peca deliberadamente, tenemos que sacar ese versículo. Así como los arminianos a veces tratan de sacar los versículos donde dicen que estamos preestinados, así también los calvinistas o neocalvinistas están tratando de sacar versículos, ignorarlos, mejor dicho, para que su posición sea la que gane el día. Y ahí están escritos, no lo podemos cambiar. Todos los pasajes donde se nos advierte de que si vivimos una vida absoluta, vamos a perder la fe. El calvinismo clásico lo ha interpretado como aquellos que no eran de nosotros. Pero ahora queremos hacer otra cosa, queremos hacer que algunos que son de nosotros puedan hacer pecados y estar impugnes. Si el hermano Miguel hubiera dicho siquiera el tal en la resurrección, iba a sufrir pérdida, como dice también en 1 Corintios capítulo 3, que vea cada quien cómo construye su edificio. Lo principal es Cristo. Pero si Pablo habla, y no solamente Pablo, pero en estos momentos quiero hablar de Pablo, Pablo en el 3 y después en el 7, y en el 7 vuelve a mencionar acerca de que el que destruye el cuerpo de Dios, o contamina el cuerpo de Dios, Dios lo va a destruir. Si Pablo está dándonos advertencias, si Hebreo no da advertencias, si Juan no da advertencias, si Santiago no da advertencias, si el libro Apocalipsis no da advertencias, yo creo que tenemos que hacerle oído a ello. Y también cuando Jesús en el capítulo 15, y para eso terminar, cuando dice, permanecen en mí, van a dar frutos, y por su fruto los conocerán. Me gustó mucho lo que Tim Conway dijo. Es bien difícil creer que una persona que se suicida, o una persona que muere abiertamente en adulterio, como Frank Mitterrand allá en Francia, que tanto su amante como su esposa llegaron al funeral. Podemos decir nosotros que una persona que muera así, cristiana, que es miembro de mi iglesia, se fue al cielo, porque vivió deliberadamente en pecado por no sé cuántos años, y no se repitió, o al menos dijo, ah, esta es mi cruz. Muchos así dicen. Pastoralmente ese es un problema. Y espero que Dios nos dé la sabiduría para hacer. A mí cuando me han preguntado si una persona que se suicida, que yo he conocido personas que se suicidan, va al cielo, mi respuesta es, no sé. No sé. No sé por qué la vida no toca ese punto. Decir que los pecados de Jesús, que los pecados de Jesús, que los otros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo, antes, ahora y para siempre, y no tomar en cuenta los versículos que he mencionado, es sumamente peligroso. No es poner la fe en Cristo en duda, pero también yo no quiero poner la Escritura en duda. Por eso, mi respuesta es, no sé. Lo revelado es revelado para los hombres, los secretos son de Dios. y Dios, yo hago lo que Lutero, me gustó mucho en la película Lutero, cuando el niño que se suicidó, que es lo que él agarró su crucifijo, lo puso al niño, la misericordia de Dios. Yo, en esos casos, mis hermanos, lo único que yo clamo es misericordia. Y que Dios, es mejor caer en las manos de Dios, que caer en las manos de los hombres. Que le bendiga a mis hermanos, esa es mi respuesta, la respuesta de Miguel Núñez. Para mí fue incompleta, para mí fue, yo esperaba que él hubiera explicado la posición histórica de la Iglesia, de la Iglesia cristiana, no lo hizo. Hubiera esperado que hubiera explicado más bien versículos bíblicos, no lo hizo. Dio dos ejemplos, un ejemplo, el ejemplo de Moisés, que fue un ejemplo muy, muy fuera de lugar. Dio el ejemplo del adulterio, que se caía el techo, eso es una realidad, que todos nos vamos a morir con pecados no confesados. Pero, están los otros versículos que nos llaman a no ser eso. Así que, esta es mi respuesta, yo sé que, como él dice, todos tenemos que aguantarnos, todos tenemos que soportarnos, todos nos vamos a ver todo lo mismo. Yo no veo eso, yo no veo eso como, no estoy de acuerdo con él, como tampoco estoy de acuerdo con MacArthur. No creo que ellos representen, en ese punto, yo creo que eso va a desenlazar muchas cosas, en ese punto del calvinismo. Y como digo y repito, se han salido demasiado, muy lejos del cristianismo histórico, del cristianismo bíblico, en ese punto. Y, espero que, que en estos días, que todo esto que se le ha, que se ha levantado, que ellos puedan tomarse su tiempo y puedan, oír al pueblo de Dios, que ellos son faros, son pilares, y que puedan oír que el pueblo de Dios, ha reaccionado de una forma que se tenía que esperar. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias. 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 Gracias.